No, la verdad que bien, contento por la victoria, por el equipo, el equipo se brindó al máximo para que también la gente se prenda y confíe en nosotros, que nosotros estamos dejando la vida para que el equipo esté en las primeras posiciones. Es un partido muy difícil, un equipo de primera división, va a ser importante para jugar, para mostrarse, para seguir en la senda del triunfo. Sí, va a ser un partido difícil, la verdad que tiene mucho público y eso también yo creo que a ellos le va a beneficiar, así que hay que prepararse bien, pensar el primer partido el martes y el miércoles, y después con todo para el sábado ganar la Juárez y traernos los tres puntos, porque primero soy venado.